Bueno, pasando a otros temas, le cuento que México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en consumir agua embotellada, de acuerdo con los resultados de un estudio presentado por la firma Cantar World Panel. México es uno de los principales compradores de agua embotellada a nivel global, y en Latinoamérica es el número uno, incluso comparado con un país más grande y de mayor población como Brasil, donde solo se consume una quinta parte de lo que lo hacen los mexicanos. De acuerdo con un estudio realizado por Cantar World Panel, el promedio de compra en un hogar mexicano es de más de 80 garrafones al año, y el 99% del agua que se compra es a través de este formato de consumo familiar. La firma explica que un garrafón de agua es realmente más accesible, puesto que el precio del litro es de 85 centavos, mientras que la presentación individual o de botella es de hasta 7 pesos por litro. Al igual que en México, otros países que más compran el garrafón son Bolivia, Ecuador y Brasil. Y pese a que en Centroamérica el consumo de agua embotellada es menor, su costo por litro es lo opuesto, ya que son los más que pagan por ella, como Guatemala, El Salvador y Honduras. El análisis señala que en México en promedio se adquieren en un año 1,530 litros de agua, equivalente al 6% de su gasto, en cuanto a productos de consumo masivo, y en ese mismo periodo, por agua embotellada, se pueden pagar en promedio 1,358 pesos. Agrega que las familias que compran mayor cantidad de agua son hogares de nivel medio, con más de cinco integrantes, con amas de casa con edades de 35 a 49 años y con hijos pequeños. Informó Diana Díaz. ¡Gracias!